Otra de las canciones que han quedado para la historia se llama Baraja, marcada y dice así, vámonos Me puse a jugar baraja para olvidar un amor Como gallos y navajas me hirieron el corazón La culpa no fue de nadie, la culpa la tuve yo Me da vergüenza quejarme porque otro me la ganó Por jugador me dejaron en la calle Por un amor yo perdí mi corazón ¿Qué puedo hacer, sí señor, si algún día yo me lañe Para arrancarle el albur de su traición? Era baraja marcada, aquella con que jugué Era mujer bien jugada, aquella que yo adoré La quise muy a lo macho y como macho perdí No me dejaron ni el rancho que le hace si así nací Por jugador me dejaron en la calle Por un amor yo perdí mi corazón Por un amor yo perdí mi corazón ¿Qué puedo hacer, sí señor, si algún día yo me lañe Para arrancarle el albur de su traición? Amores de las mujeres Amores de las mujeres, como la baraja son Muy buenas pa' los placeres, muy malas pa'l corazón No hay baraja sin dinero Sin dinero no hay mujer Aunque te digan te quiero Se van sin te ven perder Por jugador me dejaron en la calle Por un amor yo perdí mi corazón ¿Qué puedo hacer, sí señor, si algún día yo me lañe Para arrancarle el albur de su traición? Por un amor yo perdí mi corazón Por un amor yo perdí mi corazón Por un amor yo perdí mi corazón Para arrancarle el albur de su traición No hay baraja sin dinero No hay baraja sin dinero Los marajos de las mujeres